Bien, muchas gracias seguidores de CBC Deportes, estamos ubicados en Baltimore, Maryland y a mis espaldas pueden apreciar ustedes el estadio donde juegan los Orioles de Baltimore. Y en este estadio, cuyo nombre completo es Oriole Park at Cadman Yard, el conjunto de los Yankees de Nueva York derrotó 5 por 3 a los Orioles de Baltimore. Gracias a que Aaron Yus conectó dos conrones, Néstor Cortés lanzó hasta el sexto inning luego de que los Orioles obligaron a borrar una marca en su guante y los Yankees de Nueva York vencieron a Baltimore para llevarse dos de los tres en la serie. Yus pegó cuadrangulares solitarios en la tercera entrada ante Tyler Wilt, 0 a 1, y en la octava ante Logan Gillespie para su vigésimo octavo juego de múltiples cuadrangulares y el primero de esta temporada. Yus batea para coma 364 y tiene cuatro conrones en nueve juegos esta temporada después de conectar su cuarto en el juego 17 el año pasado, rumbo a un récord de la Liga Americana de 62. El dominicano Franchi Cordero también aportó cuadrangular para los Yankees, que por cuarta vez han pegado bambinazos en sus primeros nueve juegos. El dominicano Franchi Cordero también aportó cuadrangular para los Yankees de Nueva York.